El Aguaje Y le apodan el malero Vivió mucho en Michoacán Después vino a California Él goza de la amistad Y mucha raza lo apoya Por ser un hombre cabal Él tiene su trayectoria Le gustan mucho las hembras Eso ni pa' qué negar Con sus botellas de redri A él le gusta gozar Con un conjunto norteño Hasta se pone a cantar Y este saludo es por mi compa Chaco Ramos El Aguaje, Michoacán Si este algo trae bien bajado Es su escuadra consentida Pero no pa' la ventaja No más pa' cuidar su vida Los consejos de su padre Nunca jamás se le olvida Es un gallito muy fino Muchos le tienen envidia Muchos como yo le dicen No demuestra cobardía Y Dios así lo mandó Que se haga lo que Dios diga Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Aquí se acaba el corrido Que yo les vine a cantar El malero así lo apodan No se les vaya a olvidar